1, 2, 1, 2 En definitiva, yo soy la luz moderna y primitiva A parar de esta mierda que lleva 15 años activa Una bomba de tiempo que nadie la desactiva Doy más nota que el crack y el cannabis activa Viga, yo soy Timón, tú no eres ni le piga Yo soy un dinosaurio rapeando, tú eres un hormiga A mí no me importa la mierda que tú digas Si en el álbum del rap el consciente es la viga Música activa, lírica de un erudito El maldito delito entra más grande que tu adito Y no necesito sonido en este juego Tú no tienes talento pa' bregar como brego Demasiado ego es lo que yo poseo Mi visión será la exposición de tu museo Si tú eres el dios del rap me declaro un ateo Observa como en versos el culo te lo pateo Yo tengo el Timón dominicano Intel es la epidemia ácida pa' los gusanos Que viven difamando el nombre del veterano Que le preparó el terreno pa' buscarse a los paisanos Hermano, tu letra no respalda tu habladera Tú eres una fiebre débil, una puya pasajera Parece que el cerebro tú lo tienes en la cartera Cuando hablas de dinero suenas como una ramera Tu boca sierra, maldita perra Que en un beat de la sierra explotó el planeta tierra Yo tengo el código de calle más avanzado Soy el mejor rapero de Dembow disfrazado Mucho cuidado, alerta roja, tu grandeza manito es una paradoja Coge tu lápiz, saca tu hoja Y siente la furia de un titán cuando se enoja Han llegado al tiempo límite